Ahí estoy No estás cansado ya de ir hacia atrás Trabajas, trabajas, trabajas Y parece que vamos como cangrejos Probablemente no has aprendido Cómo invertir el dinero Pero trabajas por dinero Y no sabes cómo hacer que el dinero trabaje para ti Mira, voy a platicarte lo siguiente Albert Einstein Que muchos de ustedes seguramente conocen Dijo que la octava maravilla De este universo Era el poder del interés compuesto ¿Por qué dijo eso? Porque todo se acumula Y cuando hablamos de dinero Créanme que no tiene que ver tanto Cuánto es lo que ahorramos O incluso dónde lo ahorramos Lo más importante El fertilizante más potente En cualquier plan de inversión Es el tiempo Si una persona inicia Por ejemplo, a temprana edad Aunque inicie con poco Aunque su inversión semilla sea chiquita Va a lograr muchísimo más Que alguien que está reaccionando Cuando tiene 55, 60 años Es cierto, nos han dicho Que nunca es tarde para comenzar Pero yo estoy aquí para decirles Que mientras más pronto comiences Es mucho mejor Porque entonces el poder del interés compuesto Trabaja para ti No importa dónde inviertas En bienes raíces En edificios En oro En plata El tema del interés compuesto Es lo que necesitamos Reitero Y aunque suene como disco rayado Es lo más importante No dejes pasar ningún día Más en iniciar con tu disciplina de ahorro Te lo dice una persona Que tiene 22 años Viendo cómo este dinero se acumula Cómo es que funciona Al final del día Si quieres saber cuál es la mejor inversión Le agrego esto a este video Hazle estas cuatro preguntas A cualquier inversión que vayas a hacer Pregunta número uno Es qué tan líquido es el dinero Y no quiero decir que la liquidez Sea lo más importante en todo momento Porque a veces cuando sacrificas liquidez Es porque estás adquiriendo Un mejor rendimiento en tu dinero Pero sí hay que saber Cuáles son las condiciones Para tener acceso al dinero La pregunta número dos es Qué tan seguro es el dinero Cuánto es lo que lo estamos arriesgando Obviamente Mientras más seguro sea Menor rendimiento Mientras más potencial de rendimiento tenga Menos riesgo Así que ten mucho cuidado De esas inversiones gaseosas De esas inversiones basura Que te prometen muchísimo rendimiento Con total seguridad Aguas porque no existe tal cosa Pregunta número tres Qué le quieres hacer al dinero O a la inversión que vayas a hacer Es cuál es tu responsabilidad En términos de impuestos Es decir En el momento que ganas Pagas O te dejan ganar Sobre tu dinero Y no pagar hasta el día Que lo retires O puedes ganar En tu dinero Y no pagar nunca El impuesto sobre la ganancia Existe en este país Estas tres alternativas Dónde pongas el dinero Va a depender al final O va a determinar Cuánto va a terminar En tu bolsillo Y finalmente El punto número cuatro Que viene siendo El rendimiento Obviamente hay que saber Cuánto es lo que queremos O cuánto no es lo que queremos Sino lo que va a tener De rendimiento el dinero Y haz esta regla Que es una de las más básicas En finanzas Se llama La regla del 72 Divide 72 Entre lo que te estén pagando Actualmente en tu dinero Y te vas a dar cuenta La cantidad de años Que este va a tomar En duplicar Ejemplo Si te están pagando El 1% A un dinero Le va a tomar 72 años Duplicarse ¿Cuántas duplicaciones Crees que puedes realizar En tu vida? Si va a dar una duplicación Cada 72 años A lo mejor te alcanza Ni para una Entonces por eso Es importante ir Al máximo rendimiento posible Siempre y cuando No pongas tu mismo dinero O el dinero En riesgo De perderlo todo Al final Esto tómalo Como simple asesoría Como simple recomendación Y consulta siempre Con un profesional Que pueda darte la óptica El ángulo La recomendación O su opinión Sobre qué es el vehículo De inversión Que más te conviene a ti De acuerdo a la meta Que estás buscando conseguir Mi nombre es Mauricio García Y te agradezco Por regalarme unos minutos Para compartirte este valor Chao